¡Gracias! 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 Señoras y señores, es el turno ahora para Maximiliano Ponce. ¡Gracias! 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 Es el momento señoras y señores para Ramón Torres ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento ahora, segunda pasada , Sebastián Medina ¡Gracias! Families at soccer ¡Gracias! 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 Es el momento ahora para Ramón Torres. ¡Gracias! 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 Y entonces, cerrando esta segunda pasada, es el momento ahora para Sebastián Merina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!